¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por regalarme tu tiempo. Espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Mi nombre es Jerry y pues hoy voy a estar haciendo algo bastante distinto a lo que usualmente hago. Usualmente lo que me gusta hacer es como Let's Plays en español, a jugar un montón de juegos y grabar mi progreso. Pero esta vez como apenas acaba de salir el Next Gen Upgrade para The Witcher, tenía unas ganas yo de jugarlo y de probarlo. Pues este juego es un juegazo. Entonces estuve buscando como hacerlo y me estuve quebrando la cabeza por un buen tiempo. Porque está tan difícil encontrar la manera de hacerlo. Hasta que al fin, después de estar probando y probando, le encontré como hacerlo. Y pues decidí hacer un video para ayudarles a ustedes si es posible. Ya que yo hubiera querido tanto encontrar un video que me ayudara a mi, ¿verdad? Lo primero que vas a hacer es, vas a abrir la versión anterior del juego. La versión del Playstation 4. Yo estoy jugando en un Playstation 5 ahorita, pero pues claro, estaba jugando todo el tiempo la versión anterior porque es la única que había. So, abres la versión esa, la versión anterior. Comienzas a jugar como si nada, como que vas a seguir el juego. Te vas a, le presionas el botón de, para salvar, que es el pausa o start, no sé cómo le digas. Y aquí te va a salir reanudar, guardar partida, todo eso, ¿verdad? Te vas a guardar partida. Ya que estás en guardando partida, te va a decir algo ahí, no te preocupes de qué es eso. Me parece que nada más presiona el X. Y abajo, si te puedes dar cuenta, dice guardar partida, la navegación y luego progreso multiplataforma. Presiona L2 y te va a salir que hagas scan algo para que te registres en la website GOG, me parece. Como no lo puedes, claro, en el sistema, agarras tu teléfono, abres la cámara y la cámara va a reconocer ese símbolo y te va a decir que es algo de The Witcher. Presiónale que te metas a esa website. Estando en esa website, que es GOG, me parece, punto com, te va a pedir que hagas una cuenta si no tienes una o que te hagas login si ya tienes. Entonces, en mi caso yo tenía una, pero se me olvidó la password, tuve que resetear mi password y pues fue un dolor de cabeza, pero ni modo. Después de que hice eso, hice login y ya me salió una lista de cosas que te está regalando CD Projekt Red de agradecimiento. Solo por que vas a jugar el juego y porque hiciste una cuenta con ellos. Y te va a salir ahí claim, como básicamente que, que, como se dice, que recibas esos regalos. Ajá, que los, entonces tú vienes y le pones claim en tu teléfono y en ese momento aquí en la pantalla del juego te van a salir varias imágenes. Como de los regalos que te están dando, armadura, me parece que es algo para tu caballo, todo eso. Te va a decir que le presiones algo para salirte o X para aceptarlo. Asegúrate que le presiones X, claro, para aceptarlo. En cuanto lo aceptes te va a decir que ya puedes usar el salvado de multiplataforma. Que es lo que estamos queriendo hacer en este caso, ¿verdad? So, ya que haces eso, haces un save, ¿verdad? Haces bien, ya haces un save de verdad, guardas tu progreso, se va a quedar grabado y cierras el juego. Después de que cierras este juego, abres la versión nueva, que es la del PlayStation 5, ¿verdad? O la nueva, la Next Gen, no sé si lo estás jugando. No sé si, yo lo estoy jugando en el PlayStation 5, no sé si es el mismo progreso en el PlayStation 4, ¿verdad? Pero la abres y ya que la abres no te va a dar opciones de hacer load ni nada, sino que nada más te va a decir juego nuevo o opciones. Y me parece que solo son tres cosas que te dice. Le pones que quieres un juego nuevo, jugar nuevo, como que estuvieras jugando de cero el juego. Le presionas eso y te van a empezar a enseñar los videos de los cutscenes del principio del juego. Yo le hice skip todo eso porque ya lo vi todo y pues si quieres volverlo a ver, no hay problema, lo puedes ver después de hacer eso. Puedes comenzar de nuevo el juego. Yo le hice skip. Ya que le hice skip, vas a aparecer aquí, en el principio del juego donde está Jennifer y con Geralt. Están en su cuarto bien a gusto, ¿verdad? Ya que estás aquí, presionas otra vez pausa y ya te sale lo mismo, guardar partida, cargar. Te vas a guardar partida y ahora vamos a hacer lo mismito que hicimos la vez anterior. Le pones L2, te va a salir para que escanees con tu teléfono, lo escaneas de nuevo, te metes a la website y vas a tener que volver a hacer claim. En cuanto le hagas claim, te va a salir aquí que ya tienes acceso a todas esas cosas y que también tienes ya acceso a multiplataforma saves. Ya con eso te vas a cargar partida, te vas a cargar y aquí ya como puedes ver tengo el juego nuevo y tengo mi versión anterior. Esta es el salvado, el save que yo hice antes en mi juego anterior en el Playstation 4. Pero bueno, ya teniendo esto entonces ya te puedes meter ese save y ya puedes hacer lo que tú quieras. Ya como te digo yo lo hice porque yo quiero continuar con todas mis armaduras y las habilidades y todo. Y pues para no comenzar desde cero y así tengo el chance de agarrar muchas más habilidades y volver a experimentar el juego desde el principio del juego y todos los DLCs. Pero bueno, eso es todo, espero que les pueda ayudar en algo. Si tienen alguna pregunta, no sé, alguna petición, lo que sea, por favor háganmelo saber en los comentarios. Yo voy a tratar de ayudarles en lo que yo pueda. Si tienen el chance de chequear mi canal, mi canal se llama LL13 Gaming en YouTube. Yo se los agradecería muchísimo si me pudieran dar un like o seguirme, sería bien buena onda. O sea, yo más que nada lo que hago son como let's plays y pues lo hago porque es una pasión mía jugar videojuegos. En realidad, aunque no tuviera seguidores, lo que sea, yo lo seguiría haciendo simplemente porque me doy cuenta que al yo leer todo lo que están diciendo, como que me hace que le ponga más atención al juego y al final del día siento que disfruté más el juego que si no lo hubiera hecho. Pero como les decía, si pudieran darme un like se lo desearía mucho o seguirme y pues disfruten el juego. Este juego es un juegazo, la verdad, cuando lo que se trata de historia no hay otro juego que se le compare. Y pues buena suerte, hasta pronto, gracias.